Música La ciudadanía de Mogán conoce la nueva imagen del ayuntamiento. El ayuntamiento de Mogán presentaba su nueva imagen corporativa a los vecinos del municipio en un acto que tuvo lugar este lunes en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales al que asistieron representantes de las asociaciones vecinales y colectivos de todos los barrios. El ayuntamiento ha renovado su imagen corporativa para actualizar la implementación de este logotipo a las distintas aplicaciones gráficas que pueden ser demandadas por el desarrollo cotidiano de la actividad municipal. Este proyecto pretende reforzar la imagen de la administración local y simplificar su aplicación gráfica en el marco de las múltiples actividades llevadas a cabo por el ayuntamiento. Tal y como hace en la práctica totalidad de las administraciones públicas algo que redundará positivamente en la modernización y mejora de la comunicación con los ciudadanos. El alcalde de Mogán, Paco González, explicaba a los vecinos que el bicentenario del municipio es también una excelente oportunidad para renovar la identidad gráfica del ayuntamiento de Mogán. El propio diseñador ha elegido una tipografía, unos colores y una nueva propuesta para la imagen municipal que guarda absoluta coherencia y encaja a la perfección con la imagen del bicentenario. La implementación de esta nueva imagen corporativa no conlleva ningún gasto adicional para el ayuntamiento pues como ha sido norma habitual en casos similares de otras instituciones se establece un periodo de transición en el que convivirán la nueva y la vieja identidad hasta que el nuevo logotipo desplace progresivamente al viejo. La nueva imagen abaratará los costes de señalización pues la simplificación de colores que comporta la nueva identidad supondrá un abaratamiento de su impresión en los diferentes soportes. El primer edil de Mogán, Paco González, y el moganero diseñador Nicolás Bolaños explicaban de esta forma el motivo y la elección de este cambio de identidad. La idea es que mediante este nuevo diseño se consiga resolver todos los problemas que hemos tenido en el municipio. He decidido que sea demasiado limpio, vamos a llamarlo hablando mal porque no quiero pecar de lo que ha pegado hasta la fecha el logotipo que es de ser sobrecargado, de que mediante esa carga no se entienda entre las concejalías a la hora de usarlo no se entiendan a la hora de realizar sus aplicaciones a nivel del logotipo que es la parte textual de una imagen y entonces para no pecar de todos esos problemas se ha usado solo un color cromático y un color neutro. Creo que es la forma más fácil de resolver todos los problemas que estamos teniendo actualmente con la imagen corporativa que hay. Yo creo que era importante hacer una imagen que fuera mucho más simple, más dinámica, más moderna y más unificada en cuanto a criterios, criterios de las distintas concejalías. Yo creo que con esta imagen pues hacemos que la comunicación del ayuntamiento con los ciudadanos y también con las personas que nos visitan sea más fresca y más dinámica. En cierta medida tratamos de plantear una imagen corporativa que sea más fácil, más accesible y sobre todo que sea perfectamente identificable que de cualquier punto de la Gran Canaria e incluso hasta de España se sepa que cuando se vea este logo y cuando se vea esa imagen se sepa que el ayuntamiento corresponde y que es el de Mogán. Y entre las cosas como estamos en el Bicentenario de la Comisión del Municipio de Mogán y de la Parroquia de San Antonio pues también es un momento importante para destacar nuestros valores como pueblo y hacer que nos sintamos orgullosos de ser moganeros.